Gracias al director del curso y gracias, como siempre, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por invitarme a este curso lleno de personas realmente excelentes conocedoras del asunto que nos convoca hoy, que es estos días, que es el greco. Yo voy a hablar del greco y su taller, que no es lo mismo que el taller del greco, porque como todo gran artista de la edad moderna, incluso podíamos decir casi lo mismo en el momento actual, un gran pintor era aquel en el que, sobre todo, es capaz de tener un mundo propio artístico y plasmarlo. Ese es precisamente el fundamento del título de la exposición, que va a cerrar el año greco, y que he llamado el greco Arte y Oficio, en el cual recupero unas palabras de una memoria del año 1577, cuando este artista recién llegado a España y que no había tenido hasta la fecha, no tenemos noticia de que hubiera realizado ningún trabajo importante que justificara el porqué un casi recién recién llegado, se le da la posibilidad de realizar el fantástico espolio para la catedral y los retablos de Santo Domingo el Antiguo. Bueno, pues en esa memoria se dice, es una memoria del deán de la catedral y el que hace ese ofrecimiento al pintor, y lo justifica diciendo Tengo noticia de que Dominico Greco es artista de gran arte y oficio, y por ello doy a la industria de su persona estos trabajos. Es decir, arte y oficio, las dos patas fundamentales de un pintor y de su taller, en sentido muy amplio. Taller como un modus operandi, una manera de entender el trabajo, primero solo y luego en compañía de otros. Bueno, una cuestión que es bastante interesante, porque a pesar de la profunda originalidad de un pintor como el Greco, que o levanta muchas pasiones o bastantes rechazos, pero nos guste o no, es un pintor que todos reconocemos en él una gran originalidad. Y, sin embargo, sus formas de trabajar tienen una gran racionalidad. Una gran racionalidad que fue conformando también a propósito de su andadura biográfica, de su andadura personal y de larga duración en cuanto a formación. En el cual fue fijando en su ADN formas que están presentes en Creta, en su isla natal, y luego, por supuesto, en Italia, que es un referente formativo para él muy claro y que va a dejar en ese modus operandi un marchamo muy claro. Cuando en torno a 1900 empieza a plantear, a redescubrir el Greco como un gran pintor, empiezan a aflorar muchas pinturas y, a lo largo del siglo XX, ha habido un proceso ya no solamente de redescubrimiento en cuanto a documental, biográfico, sino también en lo que es acotar, ir viendo cómo es la producción del greco. Y, lógicamente, tenemos un proceso de focalización continua, en la cual nos hemos ido aprovechando del trabajo de muchos estudiosos anteriores y también de técnicas, desde la fotografía hasta lo que permitió una reproducción bastante interesante de sus obras y, por tanto, ir viéndolas con más atención al momento actual en el que un lugar como el Prado, donde tenemos un muy importante gabinete técnico, nos permite aplicar una serie de tecnologías que nos va aproximando a la producción del pintor de una forma más cabal. Bueno, pues voy a trazar primero, en la primera parte, un poco esa historia de cómo se ha ido viendo la producción del greco y tratando de desgajar tímidamente qué es esto del taller. Aquí les presento un poco la portada de lo que fue un pistoletazo de salida, un poco oficial, podemos decir, porque todo esto es mucho más complejo, pero en 1902, el Museo del Prado, curiosamente, cuando el greco no tiene ni siquiera un espacio único para él, la primera sala del greco se inaugura en 1920 y hasta 1910 el greco está incluido en la pintura de la escuela italiana. Podemos discutir por qué está ahora en la española, porque, ciertamente, como todos los grandes y más un pintor de la biografía del greco, pues podría estar en varias escuelas a la vez, bueno, tampoco tantas, italiana o española, y realmente tendríamos motivos para ello. Pero bueno, en 1910 se le está asimilando a la pintura española, cosa que también tiene mucha narración detrás. Pero, curiosamente, la primera gran exposición que hace el Museo del Prado, bueno, la primera grande o pequeña, se la dedica al greco. Y no es casual, porque en ese momento se está viviendo en un momento de rehabilitación del pintor muy interesante. Curiosamente, cuando se hace esta primera exposición que corría a cargo, los comisarios entonces fue el director del museo, José Villegas, y el que era subdirector y conservador de pintura, Salvador Viniegra, editaron un librito, un opúsculo bastante reducido, de 46 páginas, en donde, bueno, pues se daba un pequeño texto donde se marcaba ese cambio de rumbo en la consideración sobre el pintor. La exposición reunió un total de 84 pinturas. Es una foto de no mucha calidad, porque está recogido de un semanario de la época, pero tiene mucho encanto también por la forma expositiva del momento. Esto era el Museo del Prado en ese momento. Y, bueno, de esas 84 pinturas, había 23 del Prado, que era la obra, el conjunto de obras que al greco se asumía en el Museo del Prado. Y, además, bueno, estas 23 estaban separadas, se colgaron las 23 del Prado, colgaron en la Galería Central, separados de esta otra parte que están viendo, que eran los grecos de colecciones particulares y que estaban en la rotonda de entrada. A estas se sumó, por ejemplo, una obra que llegó de Toledo para la exposición, en los meses previos a la inauguración, y es una obra, bueno, pues muy importante, el San Bernardino, y que, curiosamente, cuando se estaba finalizando la exposición del Prado, se decidió por parte de la dirección del museo y se aprobó por parte del gobierno que la obra ya quedara adscrita a los fondos del Museo del Prado, precisamente porque era una obra muy bien documentada, no había ningún problema sobre su atribución. Fue una obra de 1603 y era una obra que se consideraba lo suficientemente importante como para presidir la sala que se consideraba entonces, de forma inminente, la sala ya exclusiva que el Prado iba a dedicar al pintor. La cosa se fue alargando, como casi siempre, y en el año 1911 volvió para Toledo a petición del segundo marqués de Vega Inclán para el museo que había creado en Toledo y que también fue un elemento fundamental en la reivindicación del pintor. Interesante porque en ese pequeño catálogo que editaron en el Museo del Prado, Viniegra señala, y cito literalmente, el vivo interés que el greco despierta hoy entre los inteligentes y aficionados, la circunstancia de ser esta la primera exposición que se celebra de aquel gran maestro, el escaso número de obras que se han presentado al concurso, lo desconocidas que son hasta ahora las atribuidas al pintor y que se hallan en poder de particulares, y el deseo de que la crítica sea la que libremente juzgue de la exactitud de tales atribuciones, ha motivado a la dirección del Museo del Prado a adoptar un criterio muy amplio para la admisión de los cuadros. En 1902 hay un interés y ahí empiezan a descubrirse, a aparecer muchos grecos y empieza a verse la idea de que hay unas calidades muy distintas. Mientras se está produciendo esta exposición, en 1902, se está realizando también el primer catálogo razonado del pintor, que además hay que decir que después de Velázquez es de los primeros muy fundamentados, muy bien hechos, con un rigor que debemos a Cosío, al que vemos aquí, que no era estrictamente un historiador del arte, era un pedagogo de la institución libre de enseñanza, un hombre muy interesante, políglota, que entonces era una rareza en la España de ese momento, y que ha viajado mucho, hizo un catálogo donde ha estado tratando de ver las obras, e incluso cuando no las ha visto tuvo la honestidad de colocar el asterisco diciendo que es una de las obras que no he podido ver, solo lo he estudiado por fotografía, con lo cual, bueno, pues es un catálogo realmente estupendo. Él ya señala en su catálogo que hay claramente unas obras que responden bien a las características del maestro, hay otras que le parecen taller, y algunas le parecen claramente copias, y determina además, la labor del greco no está ni mucho menos depurada, la labor de estudiar al greco. Es consciente además, y esto es otro dato muy interesante en su forma de ver las pinturas del greco, en las cuales, como digo, incluyó incluso las dudosas, sino que habla de que el estado de conservación, la suciedad, que presentaba muchas, el grado de oxidación de los barnices, el propio Cosío comentaba, hacía que hubiera que matizar, es decir, tuvo una honestidad bastante importante a la hora de hacer un catálogo que, como digo, aunque está superado en muchas cosas, sigue siendo, bueno, pues un trabajo fundamental. y que sentaron las bases para todos los trabajos posteriores de catalogación del pintor. Inmediatamente después, este catálogo es de 1608, inmediatamente después, entre los años 1910 y 1927, Francisco de Borja San Román va a presentar unos hallazgos documentales muy importantes que van a ser los inventarios. Bueno, esto es un poco esa apreciación de Cosío que hizo una alusión específica a los San Francisco y señala, hay muchos, de calidades muy distintas. Señala, por ejemplo, Cosío, y esto es muy interesante porque esta obra, que es la copia que tiene el Museo del Prado de la parte baja del entierro del conde Orgaz, Cosío, intuye primero que hay como dos manos, cosa que yo también creo, y él hace una proposición muy dudosa. Dice, podría ser un trabajo de Jorge Manuel, porque entonces es como la única figura un poquito aparte que se puede conocer, pero del que todavía no hay una noción clara, pero con ayuda de su padre. Y ese podía ser, esas dudas de Cosío con el paso del tiempo fueron afianzando una idea que ponía en relación a Jorge Manuel con este cuadro que hoy yo creo que hay que poner absolutamente en duda. Esto tan importante que publica San Román 1910 y 1927 que son los inventarios de bienes, este primero son los bienes que declara Jorge Manuel que poseía su padre. Y es muy interesante porque va haciendo una descripción que casi vamos pasando por los distintos espacios de la casa del greco, porque va citando casi como cocina, el dormitorio, muy interesante. Y en agosto de 1621 lo hace el propio Jorge Manuel para declarar los bienes a propósito de su segundo matrimonio. Es muy interesante porque dibujó, se dibujan en estos dos inventarios un horizonte nuevo sobre la mecánica de trabajo del greco. Toda vez que ofrece un número notable de pinturas en diferente grado de terminación, porque el inventario va señalando obras aparejadas, empezadas, bosquejadas, terminadas, y además en un número bastante interesante, es decir, no era ni una ni dos, y que describe, además, estos términos va describiendo perfectamente la escala completa que sobre un lienzo o sobre un cuadro se va ejerciendo, primero se aparejan, luego están algunos empezados, otros están bosquejados, aunque quizá aquí el orden habría que cambiarlo, aparejados, bosquejados, empezados, y finalmente terminados. Y esto es muy interesante porque en el cotejo de qué obras son, pues, como digo, expresa una mecánica de taller muy interesante, muy interesante, se estaba trabajando con varias cosas a la vez en un grado diferente. Y en el caso de Jorge Manuel, del inventario este de 1621, incluso la cantidad de cuadros en estas diferentes escalas aumenta, con lo cual también está reflejando algo que ya sabemos con toda claridad, y es que Jorge Manuel está asumiendo no solamente el legado, las obras que había heredado de su padre, sino que además está dando continuidad a ese trabajo, a esa mecánica de taller que sin duda él participó e incluso es muy factible pensar que en un momento dado, en los años ya de vejez del greco, está incluso al frente en alguna manera. No quiero pasar por todos los catálogos importantes, pero sí que es interesante al menos reflejar cifras de obras que se van señalando y los problemas en torno al taller que los grandes estudiosos del greco han ido viendo en el transcurso del tiempo. Desde August Mayer en 1926, que es un historiador alemán que hace un trabajo muy importante que va reflejando en distintos años, pero nos interesa ahora sobre todo el catálogo de 1926, reflejó ya lo apuntado en los inventarios de 1614 y 1621 y hizo ya una reflexión sobre el asunto. Y también Mayer recoge algo que luego hemos recogido todos los demás también, pero en el caso de Mayer es el primero y hay que señalarlo, recoge lo escrito por el pintor y tratadista sevillano Francisco de Pacheco que visita Toledo y visita el pintor en 1611, es decir, tres años antes de la muerte del pintor y nos cuenta muy poquitas cosas pero muy sugestivas a la hora de trazar esas formas, ese modus operandi del greco. Y entre otras dice que le fueron mostrados los originales de todo cuanto había pintado en su vida el cretense, pintados al óleo en lienzos más pequeños. Bueno, este es un asunto muy interesante del que luego José Riello y Javier Docampo nos van a hacer bueno, yo creo que una cosa muy sugestiva y muy interesante a propósito de esto pero como digo es muy interesante porque ya da carta de naturaleza ese comentario de Pacheco a una serie de obras en las cuales una gran obra en este caso la maravillosa Inmaculada Oaye iniciada en 1607 posiblemente terminada en el 13 es decir en los años finales en la producción final del greco y vemos al lado la pequeña reducción de la colección Selgas con todo lo que ello implica porque bueno hay ciertas discusiones ciertos aspectos sobre estas réplicas las hacía el pintor las hacía alguien del taller bueno en mi opinión depende en cada momento yo creo que es un pintor en el que dependiendo del grado de trabajo dependiendo del grado de interés sobre lo que cada composición nueva le está proponiendo pues actúa de una forma distinta bueno esto también es muy interesante porque los museos Thyssen y el museo de Bellas Artes de Bilbao hicieron una propuesta que a mí me ha inspirado mucho también para la exposición que voy a ofrecer a partir de septiembre igual que la exposición que en 2007 se hizo en Atenas y que es muy interesante porque es tratar de pensar en esta forma de trabajar del taller a propósito de una obra central fundamental sobre la que no podemos tener ninguna duda porque está realizada por el greco y luego esas secuelas de distinta condición sean reducciones o sean porque en algunos casos y este es ejemplar nos encontramos con en este caso no una sino dos reducciones y nos hace pensar para qué servían y el modo en el que lo podía emplear aquí tenemos la versión maravillosa del Prado y al lado tenemos otra versión excelente del museo Thyssen y aquí tenemos prácticamente del mismo tamaño la del Thyssen junto con la del Museo de Bellas Artes de Bilbao muy interesante porque si analizamos los trazos se hizo a propósito del catálogo de la exposición colaboró en el mismo pues grandes estudiosos de la obra del greco como fue Pita Andrade José Álvarez Lopera Carmen Garrido Ana Sánchez Lasa del Museo de Bilbao y fueron mostrando desde distintos aspectos las variaciones el modo de los trazos pictóricos y por lo tanto bueno pues es muy interesante podríamos ahora detenernos aquí en en qué se parece en qué se diferencia es apasionante yo les invito a que vayan a septiembre a Toledo porque lo vamos a ver muy cerca y además en vivo y en directo en el mismo retablo podríamos poner de los otros lienzos del retablo pero aquí hay que hacer un proceso de selección porque si no no acabamos el espléndido el espléndido pentecostés que sin duda es el último que se produce para el mismo y por tanto es 1600 que es cuando el greco entrega los lienzos para lo que iba a ser el único retablo en la corte conocemos y ha estado bueno pues fuera de la circulación y de hecho solo conocíamos por una foto en blanco y negro esta reducción que se viene atribuyendo y desde luego uno de los grandes estudiosos del pintor José Álvarez Lopera en un texto realmente pues muy iluminador y muy certero como todo lo que hacía Álvarez Lopera y por cotejo con otras obras y también por cuestiones del fondo muy interesante vincularlo con Jorge Manuel en este caso estamos con una reducción es un cuadro que mide en torno al metro metro diez de altura que por otro lado es un muy interesante formato de esos estandarizados en los cuales bueno pues estamos viendo como en el taller del greco se está controlando los anchos de retor de las telas de los paños de tela bueno pues en este medidas estandarizadas nos encontramos una posible reducción porque no conocemos otra esta desde luego no tiene ni la calidad ni el color límpido saturado característico del greco pero es muy interesante por muchos aspectos también por la arquitectura que está incluyendo en esta versión y que también el cotejo de alguna de las figuras por ejemplo el San Juan que tienen ustedes a su izquierda de espaldas lo vamos a ver van a estar juntas también en Toledo y a mí me parece que tiene mucho interés porque en este Pentecostés que es una obra maestra formidable pero hay muchos aspectos un poco desconcertantes en el estilo del greco en este momento y que seguramente nos va a ayudar este tipo de reducciones bueno siento que la foto grande no tenga la calidad precisa porque es una obra maestra es uno de los últimos San Francisco totalmente autógrafos del greco acompañado de una reducción también de mucha calidad aunque algunas veces algún estudioso la ha colocado en una segunda categoría seguramente porque es una obra que ha concurrido a muy pocas exposiciones y realmente es muy interesante porque en esa reducción hay aspectos también de la forma de replicar en reducido muy interesante desde el tratamiento de las nubes del fondo que en el caso de la reducción tiene un negro muy neto que en el caso de las obras exclusivamente del greco es poco probable pero sin embargo tiene algunas consideraciones sobre esos trazos pequeños cortos para hacer la textura del paño de lana que son muy interesantes y que aparece también en otras reducciones de mucho calado pues como digo Mayer habla de la importancia de estas reducciones a propósito de lo que nos indicaba de la sugerencia de lo que decía Pacheco y su catálogo además el catálogo del 26 tiene el interés de que ya aparecen muy ilustrado en el caso de Cosío también pero era muy poco número de ilustraciones Mayer ilustra con 262 imágenes es verdad que eran muy pequeñitas en blanco y negro pero ya va dando un corpus visivo muy interesante que convirtió el catálogo del greco en una referencia sobre el pintor aunque la verdad es que recibió algunas críticas en algún caso ciertamente severas porque se consideró por algún estudioso que fue excesivamente generoso con el greco luego vendrían generosidades mayores después esta generosidad de Mayer y de otros artistas bueno de otros estudiosos hizo como digo que se diera una llamada de atención muy importante no por el texto porque prácticamente no tiene pero si por las imágenes de una calidad increíble fue el libro de 1937 de Lajard y Hartmann en el cual incluye ya el porcentaje de obras del greco ha subido hasta 450 pero ciertamente es un libro de referencia por lo que les digo porque tiene un catálogo fantástico unas imágenes fantásticas bueno pues el crecimiento del catálogo del greco llega a su máxima expresión en 1950 gracias a José Camón Aznar hombre de verbo fluido escribiendo y también muy fluido a la hora de admitir grecos como tales que presentó un total de 850 obras del greco 700 de ellas pinturas es decir 150 y va bueno pues desde dibujos esculturas etcétera en las que ya Camón al menos reconocía tiene bastante valor por muchas cosas también porque tiene muchas fotos que para nosotros es muy valioso reconocía la existencia de un taller aunque no le dedicó más que unas pocas líneas a un texto larguísimo de 1500 páginas en dos volúmenes y de hecho bueno pues ese ese catálogo también fue este sí este fue muy criticado el gran estudioso veneciano Fioco lo llamó libro caótico bueno pero Camón tuvo también otra cosa importante cita por vez primera a Francisco Preboste o Francesco Preboste cuya existencia se había dado a conocer ya en 1910 lo había dado San Román y Camón ofreció un perfil de Preboste que prácticamente ha permanecido invariable hasta fecha de hoy reseñándolo como un colaborador y hombre de confianza auxiliar en el taller juntamente con las otras dos personalidades que también se asocian siempre con justicia al taller que son Jorge Manuel Teotopuli el hijo del pintor y Tristán y dice Camón Preboste y luego Jorge Manuel y Tristán son los nombres que permiten explicar esa enorme cantidad de réplicas de los tipos iconográficos tan repetidos y de valor tan desigual es decir Camón tiene al menos la consciencia de que aunque ha hecho un catálogo muy generoso hay cosas muy distintas es verdad que Camón lo que hace en su texto cuando habla de Preboste y habla de Jorge Manuel es asumir un pequeño estudio muy importante y que hasta lo más reciente que hizo don José Álvarez Lopera no ha sufrido muchas variaciones que fue el libro de Elizabeth de Gruitaprie sobre el hijo del greco que se publicó en el año 1943 y que como digo pues trazo algunos datos biográficos de Jorge Manuel y al mismo tiempo una percepción muy negativa sobre la calidad pictórica de Jorge Manuel en los cuales por ejemplo y aquí les pongo imagen pues los juicios de la Trapié está trabajando en torno al retablo de Titulcia desaparecido desde la época de la guerra civil pero vemos en esta imagen fotográfica donde un poco en color se han incluido algunos de estos cuadros pues aquí donde además tenemos contrato seguro de Jorge Manuel ya no del pintor sino de Jorge Manuel y Giraldo de Merlo para hacer este retablo y bueno esto ha provocado parte de los juicios sobre el pintor y bueno ven aquí he destacado entre otras cosas porque vienen a la exposición del greco arte y oficio pues dos imágenes que ya nos están presentando cosas un poco distintas el convite o la cena en casa de Simón y el Noli Metangere luego lo vemos un poquitín brevemente un poco mejor y esta es otra de las obras fundamentales que han ido trazando la versión de cómo pinta Jorge Manuel porque es el único cuadro el único que está firmado a la española como ya firmaba bueno como firmaban todos los documentos Jorge Manuel pero también el greco firmaba los documentos castañalizándolo y sin embargo los cuadros los firmaban en griego Jorge Manuel no el único que hay firmado de él es esta reducción podemos decir bueno o mejor versión propia de El Espolio en los cuales hay cambios muy interesantes aparte del trazo pictórico que tiene como es pero interesante y cográficamente porque hay alguna variación que va más allá de la propia corona de espinas que se coloca en la cabeza de Cristo y que aparece en muchas de las numerosas versiones que el deslumbramiento que provocó El Espolio motivaron no vamos a hablar de esas variaciones pero es muy interesante y bueno les he traído un detalle de la firma que también tiene su interés la señora Atrapié incluyó también obras que hoy sin duda consideramos no solamente greco sino un greco magnífico como es este San Pablo pero entre otras cosas bueno en la época en el año 43 cuando la señora Atrapié publica su libro sobre su trabajo sobre Jorge Manuel este cuadro estaba muy muy sucio con los barnices muy oxidados y además a ella la despistó algo que en el fondo despista un poco a todos que es ese fondo espléndido ese fondo arquitectónico que son parte de los espacios que luego vemos en obras de taller del greco esto daba la idea de que ese fondo no era el característico del greco luego debe de ser obra de taller es un greco extraordinario que normalmente además bueno pues se pone en el año 1585 como fecha posible de realización porque ese es el año en el que se documenta el alquiler por parte del greco al marqués de Villena de las casas que el pintor alquila para no solamente como vivienda sino también para tener espacio suficiente para su taller y almacén esa cuadra que tenía las reducciones que le enseñaron a Pacheco en 1611 bueno es un cuadro fantástico que además es el primer autorretrato del greco ahora en la exposición que hemos podido disfrutar en Toledo estaba este cuadro colgado y al principio de la exposición muchos de ustedes lo recordarán el autorretrato ya muy anciano de Jorge Manuel si lo ponemos al lado bueno es claro que es el greco que además se autorretrató varias veces como señaló muy bien don José Milicua a propósito de este cuadro precisamente y de otras versiones es el primer de los autorretratos del greco en España y como digo la Trapié lo incluyo dentro de la obra de Jorge Manuel cosa que hoy no se sostiene muy interesante porque después de Trapié hay que citar especialmente a un gran estudioso que es un estudioso alemán Jan Lorsona que va a dedicarse entre los años 57 y 59 a hacer un catálogo del greco muy serio también muy serio lo único que no ha tenido la difusión y la influencia de los catálogos de Cosío o de los grandes entre otras cosas primero porque estaba en alemán y segundo porque no hace una publicación sobre sobre este trabajo sino que lo va publicando en la revista en una revista alemana en tres entregas distintas y eso hace que no sea un libro fácil pero Sanner tiene la virtud de que a diferencia de muchos historiadores de la obra del greco conoce muy bien la materia y realmente sus juicios sus valoraciones sobre todo lo que hace el pintor sobre los colores que utiliza la mirada del trazo hace un trabajo también muy serio sobre las réplicas sobre las sobre distintos aspectos que yo honestamente creo que son fundamentales a la hora de entender el modus operandi del greco y de su taller señala por ejemplo que hay que pensar precisamente en que algunas de las que podemos considerar copias o considerar réplicas en realidad es algo de cajón pero que él lo tiene muy presente el greco es uno de los pintores que tiene un desarrollo pictórico más más cambiante es alguien que le preocupa siempre mucho los valores pictóricos una vez que tiene un hallazgo compositivo que le parece notable ese hallazgo lo va a repetir con algunas variantes o con pocas pero lo que a él le interesa ¿por qué? porque a él lo que realmente le interesa mucho es lo pictórico y por ejemplo este San Pablo de hacia 1585 vamos a pensar y este otro como que tiene 15 años más tardío y donde vemos que la composición es la misma el tiempo pasado es verdad en el rostro del greco pero es muy interesante también porque aquí está repensando la maravillosa túnica roja en un cambio no solamente de color está empleando el pigmento el minio que es un pigmento muy grueso que cambia por completo la textura si en el San Pablo que tienen a su izquierda es una textura de seda gruesa pesada en lo que está haciendo en la versión de Estocolmo estamos ante un paño que casi percibimos casi olemos la lana de ese color de ese paño que está consiguiendo a través de un pigmento distinto y también de un trazo distinto mucho más quebrado bueno esos son aspectos que nos señala bueno aquí le tienen a Sanar que no me ha sido fácil encontrar una foto de él le tengo mucha admiración y hay pocas imágenes de él bueno y ahí tenemos a Harold Wede que es el que todavía día de hoy es el catálogo más canónico por así decirlo sobre el pintor que publica la primera versión en inglés en 1962 con su tradición traducción al español en 1967 y en este paso va poco a poco a cambiar nuestra forma en castellano de escribir el nombre de el greco hasta ese momento todos los ilustres historiadores que se han dedicado al greco han escrito el greco el con minúscula excepto si se empieza la frase y por supuesto con las contracciones al greco del greco a partir de la traducción al español pues se empezó a utilizar la mayúscula cosa que es un lío bastante grande bueno disgresión aparte como digo Wedey pues hace un catálogo que consideramos fundamental a fecha de hoy muy importante en el cual hace distintas consideraciones sobre el taller de hecho le dedica un epígrafe en el que hizo un breve repaso por los nombres citados Tristán Preboste Jorge Manuel pero tampoco hace ninguna aportación novedosa siendo muy importante su catálogo en la parte de taller no hace como digo pone en cuestión atribuciones que habían hecho los anteriores especialmente Schörner que es con el que parece que se está midiendo intelectualmente en ese momento entre otras cosas porque el alemán había hecho varias atribuciones a Preboste para las dos primeras décadas del greco en Toledo y esto a Wedey no le convencía tampoco vio la base estilística de dos autores que se venían y a veces se siguen citando luego vamos a ver alguna imagen de ellos que son Antonio o Antón Pizarro y Pedro de Orrente para Wedey también para mí pero bueno luego lo vamos a ver pues hay que descartarlos como taller directo otra cosa son influencias por lo demás Wedey hizo una labor importante de reajustar después de lo que había crecido el catálogo del greco hasta ese momento reajustó las obras consideradas de greco con alguna participación de taller en torno a 285 pinturas donde se intercalaban como digo obras totalmente autógrafas con realizadas algunas con realizadas con alguna colaboración del taller un segundo bloque quedó del catálogo de Wedey quedó reducido o reservado a las obras de escuela copias y falsas atribuciones y que este es un grupo en el que situó 466 obras hay que decir que por ejemplo toda la parte cretense italiana del pintor o una parte importante italiana del pintor que hoy en su justa medida consideramos como tal Wedey las rechazó absolutamente y matiza dice ya es hora de distinguir entre el greco y su escuela esa sentencia que habían hecho los demás aunque en realidad luego tampoco distirne tanto solo un pequeño grupo de obras le pone el nombre de Jorge Manuel pero con las etiquetas de probable dudoso acompañando esas propuestas muy interesante en 1971 va a ser José Gudiol un autor muy interesante porque a propósito del taller dice algo en lo que yo cada vez estoy más convencida del greco y las prácticas artísticas del taller dice es como si el greco hubiera unido el concepto observado en el taller de Tiziano con la labor metódica y sin grandes ambiciones de los productores de iconos bizantinos muy interesante esto hay que matizarlo porque es una frase y hay que matizarla pero es muy interesante las dos relaciones que pone es decir su formación inicial veneziana perdón bizantina y lo que él ha visto de como trabajan los venecianos y especialmente Tiziano y enseguida lo vamos a recuperar estamos viendo como en Italia y puedo poner muchos ejemplos pero no les voy a machacar mucho está haciendo también repeticiones repeticiones normalmente en pequeño formato que es como está trabajando y por eso nos asombra el salto que tiene en Toledo el salto incluso no solamente de calidad sino de formato es decir aquí está trabajando obras para ser tenidas casi en la mano tablas pequeñas en las cuales trabaja como un pintor minucioso con pinceles muy pequeños y entendiendo perfectamente por esa doble formación bizantina e italiana el modo de trabajar de lo que llamamos la piccola pintura y entonces estas son obras muy pequeñas donde ya está mostrando tanto los intereses venecianos por ejemplo en este San Francisco con estos intereses hacia el cielo fundamental en las pinturas del greco los cielos las nubes y al mismo tiempo esos paisajes agrestes luminosos normalmente de atardecer que se vinculan con Giorgione con Tiziano donde el cielo tiene un componente poético y al mismo tiempo es un ardiz una suerte de truco pictórico para hacer variaciones lumínicas muy impactantes o sencillamente para articular los ritmos pictóricos de las obras del greco hay ejemplos realmente estremecedores o aquí vemos una de las versiones de la piedad ya muy miguelangelesca aunque hay aspectos en el paisaje venecianos ya estamos viendo aspectos aprendidos en Roma claramente estas dos versiones que voy a juntar por vez primera en Toledo muy interesantes porque estas son dos repeticiones con variaciones miren prácticamente lo mismo y son las versiones las que tienen a su izquierda con un color más saturado más rico en matices es la versión del Museo Sumaya de México que había estado hasta hace muy poquitos años en una colección privada suiza y vemos a su lado una pintura muy interesante también que vemos algo desvaída entre otras cuestiones en razón de los pigmentos empleados en la más desvaída que es del Lázaro Galdiano como estudió muy bien la restauradora la señora Fuster cuando lo restauró hizo también una analítica muy interesante en la cual plantea una de las cosas que vemos siempre en el greco había utilizado un pigmento un azul de esmalte que tiene unas variaciones vira a gris en cuanto tiene una exposición muy prolongada con el oxígeno del aire mientras que en la otra estamos viendo que utilizó muy inteligentemente el azul de una forma muy reservada porque el azul era un color el pigmento si era bueno era un pigmento muy caro pero es muy interesante también porque está incluyendo figuras bueno no viene a caso aquí utilizarlo pero cuando vemos el rey negro que está de espaldas en la versión del Lázaro es una de esas figuras que va a repetir en varias obras él cuando encuentra algo que funciona que le parece que tiene sentido lo repite y lo repite porque bueno en este momento en Italia está aprendiendo y está haciéndose con un bagaje italiano un bagaje expresivo que realmente le va a ser siempre útil está repitiendo también las versiones muy Miguel Ángelescas porque está basada seguramente en el dibujo que hace Miguel Ángel me parece que es en 1504-5 para Victoria Colón da un dibujo que luego fue inmediatamente muy reproducido y de hecho en escultura conocemos varias obras de Jean Bologna reproduciendo ese crucifijo y que realmente el greco o tuvo una estampa o tuvo un crucifijo de estas que se hicieron tan famosos en Roma en esa época y aquí solo traigo tres de las cinco versiones y son casi todas pequeñas las que le he traído grande es la versión más grande que conocemos que es en tela y bueno podríamos hablar muchas cosas aquí de esta obra como es capaz sin duda como le había enseñado o había visto también con Julio Clovio en Roma a hacer monumental una obra de pequeño formato esa es una de las grandezas entre otras porque también Julio Clovio tuvo una técnica muy impresionante pero como es capaz de llevar la gran manera pues de Miguel Ángel al formato reducido la obra puede ser muy pequeña pero sin embargo esta figura de crucificado tiene una solemnidad una potencia también es verdad que tiene ese ardí muy inteligente que va a utilizar a lo largo de su carrera que es dar dos perspectivas contrapuestas esa visión muy baja del paisaje y al mismo tiempo como si viniera de abajo arriba esas nubes que ocupan mucho espacio y que hace que la figura en primer término tenga una potencia hay una monumentalidad increíble bueno aquí vemos tres versiones curiosamente además trabajo en tres formatos diferentes una en cobre que es la que va más a la izquierda dos en tabla y aquí la que ven en el lienzo a la exposición vamos a traer la pequeña de tabla y este lienzo y bueno y ven las nubes esas nubes que cuentan o sea que son realmente además cambian el ritmo que ha modulado con la figura de Cristo que tiene una anatomía bueno pues de pico la pintura muy puntual en todos los detalles anatómicos y sin embargo luego crea esa suerte de lajas de nubes que cambia de una forma espléndida los ritmos y que es algo que luego va a recuperar constantemente para las grandes crucifixiones él y su taller y aquí ya nos empezamos a plantear estas tres versiones solo les he traído dos porque la otra la mejor ha estado en la exposición de Toledo es una colección londinense son obras de una calidad como que baja con respecto a la de Londres aquí nos tendríamos que empezar a plantear si él está haciendo versiones de peor calidad con un trazo menos cuidado o si ya hay alguien al lado que está haciendo réplicas es decir ya no está formando no jugando con las versiones para meter nuevas historias al vocabulario sino que son réplicas seguramente para vender porque eran imágenes pequeñas que para un tipo de público podía tener un mercado artístico muy interesante en Italia se viene diciendo que hay dos nombres que están siempre vinculados que hay uno la Tanzo Bonastri que es un pintor que muere muy joven y bueno podía ser el que le está ayudando a hacer estas copias o el que va a ser su gran compañero ayudante hasta que desaparece de la documentación quizá por muerte en 1607 que es Francisco Preboste no lo sabemos Preboste aparece claramente documentado junto al greco en Tóledo y antes no estas dos que ha sido una delicia las hemos tenido juntas en Tóledo y es muy interesante nuevamente el por qué se hace la de tabla que es la que está en la National Gallery y aquí admiramos nuevamente como la obra que va a ser para el rey la de mayores dimensiones que ahora tenemos la suerte de tener en esta exposición como la hace para el rey de España utiliza eso que reclamó Felipe II que se le diera al pintor cuando está realizando el San Mauricio dice el greco se ha parado facilítenle azul ultramarino el azul ultramarino es el lápiz lazuli el pigmento más costoso y aquí vemos que lo había utilizado en la versión más pequeña que hace sobre tabla que es la diferencia fundamental utiliza un esmalte y ese esmalte se ha transformado en grises y entonces bueno pues no tiene esa idea refulgente que va a tener siendo además una tabla donde los colores tienen un resultado mucho más saturado más rico no ha utilizado el ultramarino que reclamaba Felipe II el espolio lo concluye en el 79 bueno fascinó deslumbró en el Toledo de su época y empieza a ver distintas versiones aquí traigo dos sin duda son de los años 80 83 quien puede estar haciendo estas dos magníficas versiones aunque hay bueno no es la calidad del espolio de la catedral la del medio es la de Santa Cruz la que está siempre en el Museo de Santa Cruz y a la derecha la de Múnich que lo tenemos en este momento aquí dos versiones excelentes no son solamente greco hay mucha mano de alguien el único quien es capaz en Toledo de acometer no solamente la estructura pictórica característica del greco sino además las formas de trabajar solo se me ocurre Francesco Preboste es decir yo recupero clarísimamente la idea de Shona no conocemos otro pintor de esta envergadura para esta propuesta y lo mismo podríamos decir con la que tienen a su izquierda aunque la foto no es demasiado buena es la maravillosa Magdalena de Kansas City y a su derecha una versión muy interesante de paradas en Sevilla la parroquia de San Eutropio y que nos cuenta cosas además de eso que sabemos documentalmente el greco vendió a través de Francesco Preboste obras en Sevilla en dos ocasiones al menos están documentadas yo digo ¿por qué no esta? y realmente ¿quién hace esto? en unas fechas como este momento a mí solo se me ocurre Francesco Preboste interesante también muy interesante en este caso lo mismo esta versión extraña con dos colores distintos que es la versión que está en Santa Cruz es una obra de taller sin duda vemos a la izquierda en la parte de arriba la versión fetén que está desgraciadamente no muy bien restaurada ha sufrido un poquito especialmente la mejilla de la Virgen en cualquier caso es una obra extraordinaria de hacia 1579-80-81 una pieza extraordinaria en un momento en el que está haciendo cuatro versiones distintas de un tema que luego abandona seguramente porque es un tema extraño en la iconografía no del Toledo del momento pero sí en general y vemos la otra versión que va a venir también a la exposición de una colección americana y que se ha expuesto muy poco el tema es la despedida de Cristo a su madre antes de iniciar la pasión y vemos la versión de abajo que es la de Groton la otra versión que tiene el de Santa Cruz la entendemos con el otro al lado es muy interesante la parte de arriba claramente derivativa no tiene el dibujo contundente aunque sí es un color clarísimo la paleta del greco pero no ni el dibujo es claramente derivativa sin duda es una copia de esos años iniciales de la década de los 80 a mí me sigue solo funcionando prevoste que es lo que ha pasado en la parte de abajo bueno en el siglo en la iglesia donde estaba en San Vicente a principios del siglo XVIII va a cambiar de sitio y sin duda yo creo que ocupó el ático del retablo que se transforma a principios del XVIII y lo que hacen es alargarla recuperando la otra de las versiones que entonces estaba en las Jerónimas de Toledo y claro cuando alargan el lienzo la parte de arriba estaba sucia estaba con el barniz oxidado entonces el pintor del XVIII lo que está copiando es el color de arriba cuando a principios de 1960-61 esta obra se lleva al Museo de Santa Cruz y se limpia la parte de arriba recupera el color de hacia 1580-82 pero la parte de abajo bueno pues eso es lo que explica el greco empieza a tener una estructura aparte de Preboste muy cerquita cuando empieza a tener una estructura de taller se han hecho varias propuestas sonera hace una hay distintas realmente hay una que parece una fecha lógica en 1585 al que alquila al Marqués de Villena esos espacios suficientemente grandes como para tener un taller y entonces a partir de ahí empezamos a ver además que es un pintor que asume primero el trabajo más importante y más mejor remunerado que puede tener un artista en la España de ese momento que son los retablos eso significaba tener pues artífices de distintas artes carpinteros entalladores escultores doradores etcétera y al mismo tiempo empieza a hacer pues versiones en unos formatos muy estandarizados muy interesantes de obras que va a repetir y repetir justamente ese momento del año 85 el primer trabajo de taller o sea de perdón de retablo que va a tener después de ese año 85 va a ser un pequeño pero interesante retablo para Talavera de la Vieja que desapareció el pantano que se hizo y ahora mismo solo lo podemos saber en época del pueblo en época de sequía pero bueno el retablo que se desmontó pues tenía una serie de obras y entre ellas esta está basada en una composición en una estampa de Alberto Durero muy interesante porque yo creo que ese retablo de Talavera ya es prácticamente todo el detaller basándose en cosas que se está trabajando ahí Talavera de la Vieja era una oportunidad de trabajo lo hace pero bueno no voy a traerles todas las obras porque no pero si lo comparamos con la maravillosa versión que tiene el Museo del Prado vemos primero una condición que nunca abandona el greco y que debemos de tener siempre en cuenta también para ver las reducciones y algunos de los trabajos y podríamos detenernos en varios pues desde la adoración del nombre de Jesús o la Santa Liga obras donde es capaz de recuperar es muy versátil es capaz de hacer grandes formatos y adaptar su pincelada a estos grandes formatos pero también recuperar al pintor de la piccola pintura y lo vemos en obras como estas y si comparamos por ejemplo estos detalles vemos a la derecha la versión del Prado yo creo que es esplendorosa en cuanto a luz en cuanto la forma de concebir la ligazón de las pinceladas tiene más sentido que el de la izquierda veamos incluso la proyección de las sombras mucho más sutil bueno y a partir de esos años 85 estamos viendo pues masivamente un trabajo de replicación con variaciones muy interesantes aquí estamos viendo dos versiones de una inmaculada muy bella cuya primera versión sin duda se ha perdido pero aquí estamos viendo como bueno pues está jugando como digo con las posibilidades que daban los anchos de las telas y pues al mismo tiempo está propiciando a la posible clientela obras de distinta calidad dependiendo de lo que uno estaba dispuesto a pagar y ya en el proceso final que es el momento más interesante porque es el momento en el que él está asumiendo ya mayor una persona ya anciana no sabemos si alguna dificultad física porque hay que recordar que en 1613 un año antes de morir cuando su querido discípulo Tristán se hace cargo de de una cena en el monasterio de Sisla y hay bueno de una un encuentro un desencuentro con la comunidad a la hora de pagar pues a pesar de estar bastante impedido ya el greco pues va a Sisla o en fin donde nos hace una idea de que ya es un hombre que tiene algún problema a lo mejor sencillamente ya son años empieza a producir algo que es muy interesante para conocer el modus operandi de ese taller como se hacen las replicaciones que yo creo que es revelador de este modo de trabajar aquí vemos el apostolado de Oviedo aquí vemos los nueve lienzos que conformaron lo que fue el apostolado de Almadrones porque se encontró en esa localidad de Guadalajara en los años previos a la guerra civil y durante la guerra civil vinieron al Prado a ser restaurados bueno después de la guerra civil el Estado español compró cuatro no pudo adquirir más y los otros cinco se dispersaron por distintas colecciones americanas ahora en mi exposición vendrán los nueve de Almadrones y todo el apostolado de Oviedo con lo cual junto con el de la catedral y el del museo del greco durante casi tres meses vamos a poder ver los cuatro apostolados casi completo porque este no lo es y al de Oviedo le falta el Cristo salvador pero es muy interesante porque en esta gran creación en esta gran creación de la época final donde sin duda el greco se está ocupando de grandes trabajos como puede ser la capilla o valle pergeñando tabera aunque la muerte no le permite concluirlo pues está realizando un tipo de creación que realmente pues va a ser muy potente y claramente va a ser muy bien aceptada por los que produce en tan breve tiempo si pensamos que al menos tenemos referencia de seis apostolados y multiplicamos trece obras por seis nos da idea de la magnitud del trabajo en este momento de la vida del pintor donde hay mucha colaboración de el taller seguramente dirigido por Jorge Manuel o al menos gestionado yo creo que para la elaboración de los apostolados él tiene en cuenta primero las tradiciones toledanas porque hay una no vamos a pararnos en el tema iconográfico pero al mismo tiempo como siempre él recupera cosas que le habían funcionado donde hace una representación del colegio apostólico realmente muy significativa porque ya es una obra que traza lo que va a ser el estilo final es el Pentecostés que tenemos en el Museo del Prado procedente del retablo de Doña María de Aragón muy interesante porque da bueno es ese greco ya el greco que conocemos como el más greco de todos aunque todos lo fueron pero quiero decir estas figuras sinuosas casi vanescentes esos canones profundamente alargados esa intensidad que curiosamente además el greco lo vive a través de nuevamente un arriz artístico muy sugestivo que son los paños en este momento final los paños lo han tenido siempre pero subraya la estructura de los paños que van creando una suerte de orografía es un paisaje de paños realmente espectacular lo vemos estos tres magníficos si pudiéramos elegir los mejores apostolados elegiríamos tres de la catedral y el resto del Museo del Greco ¿cuáles son las dimensiones estándar? bueno pues para los de la catedral y el Museo del Greco estamos en el metro por 80 centímetros de ancho es el formato característico de los retratos el tipo de formato que está trabajando desde que llega a Toledo este San Benito del Prado es de 1577-79 las dimensiones un poquito más grandes un metro dieciséis por 81 pero es el formato de retrato veneciano clásico y que lo estamos viendo en el retrato de doctor que tenemos en el Museo del Prado y también lo estamos viendo en otra obra pareja que es el San Pablo autorretrato como San Pablo este tipo de formato veneciano para retrato lo que le está permitiendo es una media figura muy amplia con esta base piramidal triangular muy clara que además le permite incluir algo que en el retrato italiano es muy interesante que es ese gesto retórico con las manos e incluir un elemento un libro o un báculo o una espada que nos proyecta algún elemento de la identidad del personaje o sus intereses su profesión etcétera y en el fondo que son los apóstoles los apostolados retratos retratos de los primeros seguidores de Cristo y así lo plantea como idea conceptual como composición aquí vemos sin duda el mejor de todos que es el de la catedral el San Juan de la catedral aquí vemos con otros cinco más del Museo del Greco y estamos viendo esa concepción este tipo de formato un metro por ochenta permite esta idea esta idea que luego se traslada bueno y donde estamos viendo esa construcción como los apóstoles tienen esa vibración esa viveza una parte importante la van a tener porque los rostros son unas cabezas bastante ensimismadas con esa apreciación casi desdibujada pero sin embargo los paños van a tener una construcción muy potente por ejemplo para el Cristo salvador pues aquí sí que hubo un modelo inicial sin duda de los primeros años ochenta es esa cabeza que tienen más a su izquierda que se descubrió en el año poco antes del año ochenta y dos en las descalzas reales de Valladolid y que es una cabeza que conocemos por una copia antigua nuevamente yo digo ¿quién puede copiar esto junto al greco en esos años? yo sigo pensando que es Preboste una copia antigua que ahora está precisamente bueno está hasta mucho tiempo en una colección privada y que aquí bueno pues vemos la cabeza la original con esa esa contundencia ese empleo masivo del del marfil para las carnaciones que luego van a ir desapareciendo aquí vemos esa copia y que bueno pues con una variación haciéndole mucho más frontal es la que genera el Cristo salvador que va a centrar todos los apostolados aquí tenemos el del Museo del Greco y el de la Catedral trazos muy distintos manos distintas y los tres ejemplares distintos el del medio de muchísima calidad que es el de Edimburgo vemos el del Museo del Prado que es yo creo que el más pobre de todos pero es muy interesante también porque muestra una obra que sin duda quedó inacabada pero planteada como todas las obras del Greco para que se realizara también el manto en otro color y luego pues para economizar se hizo todo en rojo bueno distintas versiones de las distintas en este caso Santo Tomás las versiones de gran formato lo mismo con San Judas Tadeo siento que les haya entretenido con tanto tiempo porque todas tienen mucha chicha que contar creo yo muy interesante este es maravilloso con el apostolado de Oviedo hay como una se ha intentado ver o como el generador de toda la serie cosa que no lo creo porque es claramente derivativo o como bueno pues una cosa de muy poco nivel yo creo que como ocurre con el del Museo de la Catedral el de Almadrones Arteche o Genque que son los otros que conocemos hay cosas muy muy buenas y hay cosas de muy poca calidad hizo un artículo el restaurador de este museo Rafael Alonso que yo creo que es muy claro sobre distintos aspectos de estas obras que tienen mucha calidad en este caso estamos viendo a Santiago con esta mano cogiendo que es realmente una mano de un dibujo preciso y de una belleza pictórica increíble y también el manto que aunque está muy castigado porque este conjunto subió frío mucho en una restauración en el siglo XVIII tiene parte de ese pigmento de minio sin duda que le da esa consistencia realmente interesante bueno he traído la obra y aquí a propósito del minio pues ven esta maravillosa magdalena de Sitges donde está ampliando ese pigmento que yo les decía que da un cambio de vibración de textura muy interesante en este pintor siempre interesado por los valores pictóricos pero los apostolados además como yo les decía que es un trabajo masivo del taller en muy poquito tiempo yo no creo que haya una diferencia cronológica muy grande entre unos y otros yo incluso me imagino al pintor trabajando con dos tres personas y controlando todo como en el libro octavo que nos dice Carducho en su tratado de la pintura él dice el gran maestro lo que tiene que dar son los bocetos las ideas fundamentales a los oficiales que lo traspasan y él estar pendiente corrigiendo y rectificando cuando no se han hecho las cosas a gusto del maestro he traído aquí dos ejemplares que me gustan mucho el San Mateo del Museo del Greco y el Santiago del Museo del Prado que perteneció al apostolado de Almadrones porque son obras inacabadas y nos muestran un procedimiento pictórico muy interesante el greco en su afán de ser original también trazó una suerte de forma pictórica de construcción pictórica que tampoco era muy novedosa pero es verdad que él le dio una coherencia que convirtió en esto se hace así el lienzo aparejado el sulfato de cal encima una capa de preparación que va cambiando un poquito de color en las distintas épocas pero ya en la época final es un rojizo o un acastañado y luego encima lo que hace es y lo estamos viendo en los cuellos de las dos figuras a punta de pincel lo que está haciendo es una suerte de celdillas un mosaico fundamental donde hace una separación de tareas cabezas manos túnicas a veces túnica y manto y el fondo y eso que proporciona bueno pues que se puedan hacer muchas obras a la vez siguiendo lo que el maestro está diciendo bueno en este caso es muy impactante este este Santiago del Museo del Prado que casi como está sin terminar casi es un Francis Bacon a Van Lallet pues estamos viendo como esa cabeza que realmente es de una contundencia a mí solo se me ocurre el greco pero es muy interesante porque ya la túnica que nuevamente como la obra debió quedarse sin terminar no hace en separación túnica-manto pero está trabajada con una serie de rasgos que a veces identificamos en otras obras que son pinceladas cortas pequeñitas que cuando el pigmento todavía no se ha secado del todo hace un pequeño arrastre y sin embargo tiene toda esa vibración de las pequeñas pinceladas muy distintas de las que vemos en San Mateo muy distintas y aquí les voy a enseñar un juego un pequeño juego que espero que el montaje sea más o menos bien porque bueno estamos viendo cinco figuras de San Juan Evangelista en las dos versiones del metro un metro por 80 centímetros del Museo del Greco la catedral el que ven más a la derecha con celajes es del Museo del Prado posiblemente no perteneció a ningún apostolado porque no tiene esos fondos neutros que se hace para los apostolados pero es muy interesante porque mide prácticamente lo mismo y las dos versiones reducidas que son las versiones de 70 por 50 o 55 o 72 por 55 o 70 por 50 que mide Oviedo y Almadrones bueno lo que nos indican las radiografías y no he traído todas porque si no lo nuevo los voy a cansar lo que vemos es que dices hay alguna en la que se muestre un gran trabajo muchos cambios rectificaciones y que nos diga este es el primero no ninguna todas tienen pequeñas modificaciones puntuales del trabajo en ese momento todas pero es muy interesante porque lo que nos preguntamos es cómo hace ese trabajo ese número de figuras como seguramente mi idea es dado el estudio radiográfico de las cuatro que conocemos es que seguramente él está trabajando con algo que debió de hacer mucho que es la práctica del dibujo y los inventarios nos dice un número importante de dibujos que hay a la muerte del pintor y nos lo demuestra de los cuatro dibujos seguros que atribuimos al pintor este que guarda la biblioteca nacional pues se ve parte de esas de esa cuadrícula que permitía pasar las obras luego a grandes formatos bueno pues seguramente los pergeña con esas ideas previas la monumentalidad el sentido de los drapeados del Pentecostés y el formato y sentido de retrato de esas obras que él ya había concebido desde los primeros años en España vemos aquí el de la Casa del Greco y encima hemos colocado la versión del Museo del Prado y vemos que la transposición vemos esa parte de temblor esa pequeña rectificación de manos que luego se aprecia también en la radiografía un poquito más es la misma imagen pero con más presencia del Museo del Prado que lo tenemos aquí y ocurre lo mismo aquí tenemos la base el del Museo del Prado y está entrando el de la Catedral y vemos como hay una transposición como ha sido una plantilla como ha sido esta transposición cuál es la primera cuál es la segunda mi idea es que son casi todas a la vez y lo mismo para los pequeños formatos aquí tenemos el del Museo de Oviedo y vemos lo vemos recortado en su tamaño sobre la versión de la Catedral y estamos viendo porque si hubiese sido una reducción sin más pues se reduce todo pero una vez que lo colocamos encima vemos que esto es mucho más sencillo esto sin duda era una serie que se pretendía vender en un coste más reducido y nos incluye ni siquiera el cáliz sencillamente la mano bueno aquí vemos cómo va entrando progresivamente y lo mismo podemos hacer con otras imágenes aquí bueno lo he hecho con en este caso me ayudó Ana González Mozo que es con la que empecé a tratar de jugar con estas imágenes aunque he descubierto que lo podemos hacer con casi todas las réplicas a tamaño y copias bueno aquí estamos con la versión de Kansas City que es la que vemos arriba que es una obra fantástica y luego lo que es superpuesto es la radiografía para que tuviera así mayor transparencia de la versión que fue recortada en algún momento dado que tiene el Museo Sumaya de México y que también estará en la exposición las dos incluso la de paradas y estamos viendo cómo está ocurriendo quizás se ve un poco mejor en la secuencia de abajo donde está debajo la versión de Kansas City y encima hemos colocado la versión recortada pero que en su día tuvo las mismas dimensiones de la versión de Sumaya pero hay otros modos debieron de haber otros modos de hacer estas réplicas en tamaños más reducidos en este caso he traído dos magdalenas de colección particular la más pequeña hasta hace muy poquito tiempo fue de la colección Suárez Zuluaga y vemos un mismo trazo pictórico y prácticamente las mismas formas de acometer lo que fue una creación del greco pero de la que ya no tenemos la primera versión por esa forma de los plegados y bueno ya para concluir pues aquí les ofrezco cosas que también van a venir y que yo creo que son muy sugerentes para pensar en esos nombres que especialmente en los años finales del greco y sobre todo después cuando el greco muere ya conocemos fehacientemente muy interesante del que tienen a su izquierda y que ha sido restaurado aquí en este museo en estos últimos meses pues es una versión que guarda la Spanish Society de Nueva York de una de las telas que fueron para ese retablo que se encarga a Jorge Manuel en Titulcia muy interesante porque al lado ponemos el mismo tema que viene también de la versión de Chicago y es muy interesante porque nos ofrece primero dos trazos distintos y también dos escenarios distintos el de la izquierda nos presenta ese espacio que seguramente fueron las casas donde vivió y trabajó el greco del Marqués de Villena y a la derecha unas arquitecturas basadas en estampas muy interesantes que sin duda ese fondo debió de ser de la mano de Jorge Manuel pero el trazo de todas las figuras tiene bueno pues una vibración un sentido límpido del color que realmente pues tiene una calidad muy distinta del de Titulcia junto a este ejemplar del convite la cena de Tristán que tiene el Museo del Prado en el que los mismos elementos que aparecen sobre la mesa están representados en la versión de Tristán cabría preguntarse si Tristán que permaneció muy unido a la familia greco incluso es Jorge Manuel quien firma en el año 24 en el hecho de muerte el testamento de Tristán porque Tristán muy joven aún pero impedido no pudo ni siquiera firmar y es muy interesante porque realmente nos está mostrando una colaboración que en el caso del Noli Metangere de Lázaro Galdiano es muy curioso porque estamos viendo las figuras claramente muy grequianas y muy de este estilo asociado a Jorge Manuel y a su taller pero sin embargo el fondo con esa vegetación muy aflamencada como con esas convenciones podríamos atribuir a Juan de Aestem que era cuñado un pintor de origen flamenco cuñado de Girardo de Merlo que es el escultor el que se ocupa de la parte retabilística de este conjunto pues aquí lo ven en el caso de Tristán es muy interesante porque bueno está metiendo más elementos pero estamos viendo las diferencias por supuesto porque Tristán es un pintor que va a completar su formación en el carabellismo romano de los primeros años del siglo XVII del primer decenio del siglo XVII pero al mismo tiempo también las cercanías se han propuesto otros nombres como Orrente que yo creo que no lo es es decir en Orrente vemos un trasfondo ya naturalista muy claro pero sin embargo hay aspectos de la construcción pictórica el uso de una capa de preparación rojiza que siempre está trepando por todas las obras de Orrente muy interesante y sin duda hay algunas obras en las cuales está teniendo en cuenta grandes hitos del greco presentes en Toledo como es este San Juan Bautista de Santo Domingo la Antigua que reinterpreta ya en clave naturalista en este lienzo del arzobispado Antón Pizarro otro nombre que se ha dado como posible y que yo personalmente no veo para nada y muy interesante este Pedro López un pintor que se vincula con obras con temas de dorado y otros trabajos auxiliares en el taller del greco y que luego va a tener una cortísima vida como pintor hace más tareas vinculado y que curiosamente bueno pues he traído esta obra de una colección particular muy interesante en la cual bueno está basándose sin duda en un grabado en una obra de Martín de Vos por grabado de Sadler pero que está fechado en 1581 pero curiosamente tiene muchísimos paralelismos con esa obra del greco esa tabla del greco del periodo italiano que resulta muy sugeridora de fuentes comunes nada más muchas gracias por su atención gracias